La policía venezolana detuvo en la madrugada del jueves a 243 jóvenes en una gigantesca arredada contra cuatro campamentos, uno de los últimos reductos de las protestas iniciadas en febrero. Decidimos en la madrugada ayer, tres de la mañana, actuar a la misma hora en los cuatro campamentos para desmontar esos campamentos y empezar un proceso de investigación de todo lo que estaba ocurriendo allí y buscar en esos sitios inclusive a ciudadanos que están señalados de haber cometido actos vandálicos, actos terroristas en distintos puntos de la ciudad. El ministro señaló que fueron incautadas drogas, armas, explosivos, morteros y granadas lacrimógenas con las que supuestamente se enfrentaban a los cuerpos de seguridad. Esto señala claramente que hay un aparato logístico detrás de toda esta operación y que no es como lo hemos dicho reiteradas veces una protesta espontánea. La actuación se produce horas después de que el gobierno y la oposición postergaran una nueva reunión del complicado diálogo de pacificación.